¿Qué estás haciendo aquí? ¿Te perdiste? Estás en Candyland No tienes nada de qué preocuparte Yo te voy a ayudar a encontrar la salida Pero primero tengo que maquillarte No puedes andar caminando así por aquí Porque sabrán que eres humano Y a la reina malvada de los dulces no le gustan los humanos Y si te encuentra te puede cocinar Entonces mejor te maquillamos, ¿te parece? Yo aquí tengo todo lo que necesito Vamos a ver qué sale para la base Wow, te tocaron colores increíbles para la base Vamos a tomar un poco de los tres colores Voy a comenzar a ponerlos en tu rostro Yo aquí lo digo, pues entretengo Hoy aquí estoy desayación alционero double tapito Por aquí hay que aproximadamente ¡Nosemos tror天ombres! Maquillarte Un picante ¡Gracias! este color te queda increíble te voy a poner un poco más y 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 voy a morderle un poco para que pinte más y y sombra de ojos te voy a pintar los ojos con esta pata de uva vamos a ponerle un poco de polvito y 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 para el rubor voy a poner voy a poner de rubor con esta manita y 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 no te vayas a mover ok y y y y y y y y y este dulcecito tiene relleno así que vamos a morderlo para sacarlo y ponerlo en tus pestañas y y ahora para los labios y 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 tenemos que irnos